Hola que tal amigos, me encuentro aquí afuera de la atienda de Hape Color Extension Les voy a mostrar lo que ya está en tendencia que son las excepciones de oro pelas y brillositas en glitter Pues aquí te las voy a mostrar Ok amigos y para ubicarnos y no nos vayamos a perder y ninguna de ustedes se me vaya a perder La calle que está aquí es la calle San Ildefonso, a lo lejos se ve la hemeroteca Pasamos a un local de novedades Don Rafa, estamos a un local de aquí donde vamos a entrar a la tienda Y la siguiente calle es la calle Justo Sierra, es esa avenida que se ve por ahí Y bueno aquí se ve que es la plaza Sandy, en la lona nos lo indica Y bueno al ingresar se ve de esta forma En la entrada vas a ver luego luego que venden artículos como planchas y todo esto Y luego luego aquí se ve lo que es el local de Hape Color Extension que es el local número 1 Y que tal amigos mi nombre es Kareli y espero que estén muy contentos viendo este video Más sobre todo las chicas porque estábamos en espera de estas extensiones de glitter Están muy en tendencia, los noventas han regresado porque pues obviamente todas queremos andar con el cabello en glitter Déjenme decirles que ya chequeé la calidad de otras extensiones y estas tienen una excelente calidad Me gustan bastante la calidad de estas Y bueno déjenme les cuento que estamos aquí en la calle del Carmen número 19 en el local 1 Entrando luego luego vas a ver lo que es el local de las pelucas Aquí vas a encontrar lo que son de extensiones Conos sin clip, chongos, flecos, pelucas y extensiones naturales también También hacen aquí en esta tienda envíos por paquetería DHL Y para contactar un envío y todo esto y pedir el catálogo Te voy a dejar en la caja de información el número de WhatsApp Hay pagos en efectivo aquí en esta tienda pero también existen los pagos con tarjeta Más una comisión del 3.5% de lunes a viernes Si vienes los sábados vas a pagar una comisión del 4.5% O sea yo creo que nos conviene un poquito más venir entre semana por nuestras extensiones Aquí nos aplican nuestras extensiones con un costo de 180 pesos Con me parece que son 15 a 18 tiritas Aquí te lo dejo anotado en la pantalla Y miren los colores que hay La verdad que se ve de una excelente calidad Se ven súper hermosas Esta es como un tono naranja O sea si se ve como un cobrizo, un copper Déjenme se las muestro bien Que se vea bien bien en la luz A ver aquí ya nos van a auxiliar Para que las podamos ver mejor los tonos Y bueno no se olviden de visitar sus redes sociales Aparecen en Instagram como HairColor80 También en la caja de descripción te dejo el link directo a su página Y también el de Facebook Porque también tienen su página de Facebook Y miren aquí pueden ver la calidad Es muy buena La podemos ondular Muchas gracias La podemos ondular Miren que bonita está Y brilla súper hermoso Vi otras de veras que parecían Este escarcha de árbol de navidad Que no, nada que ver con estas Están muy bonitas Igual se las podría dar hasta más económicas Pero la verdad la calidad es otra Y esta por lo que pueden ver Vean que bonito brilla Esta es como un tono copper Cuántas tiritas vienen en cada 110 tiras Vienen 110 tiras en cada paquetito O sea para que te brille bien bonito el cabello Miren esta otra azul Están súper hermosas Vean Tiene también unos destellos en verde El holograma es verde y azul El holograma de este Si es multicolor Por lo que pueden ver Se ve el rojo, el azul Muchos colores Y miren Por acá nos van a mostrar Otra que es en roja Esta es totalmente roja Si tiene algún holograma Ahí por ahí Este un reflejo Un rojo más clarito Pero esta es totalmente roja No tiene tonos multicolores Aquí tenemos otra Que es la holográfica Y por aquí la pueden ver Miren Ahí se nota perfectamente Viene el holográfico La azul se ve increíble Aquí abajito Vean esta dorada Este es un dorado oro Totalmente oro oro Vean que bonitas están Y por acá Miren Vean Acá ya está una rosa Que también tiene Un holográfico En morado Tiene unos destellos Moraditos Y bueno Aquí pueden combinar Sus colores Sus mechas Como a ustedes les guste Como a ustedes les favorezcan Miren esta rosa Esta es un rosa Fuchsia Precioso Y les digo que Cada una Tiene la misma calidad No cambia la calidad De ninguna Miren Esta tiene hasta reflejos Rojitos Y morados Se ve bien bonita El rosa de acá abajo Es un tono diferente Miren No es igual Aquí ya estamos Enfocados Vean la calidad Vean Este es un rosa Muy distinto A este Aquí tenemos Lo que son Estas otras Mechitas moradas Son dos tonos Diferentes de morado No vayan a creer Que son iguales Los Los Subtonos Son diferentes Vean Como se ven Diferentes Y que bonito Brillan Este es un morado Precioso También tiene Unos destellos Holográficos En rosa Y rojo Y esta si tiene Destellos multicolor Vean Ahí se ve Estoy segura Que se va a ver Bien padrísimo En tu cabello Sobre todo Para No hay aquí Este Para generar sexo Ni edades Aquí esto es para todos Miren esta negra Esbrilla Pero bonito Esta es simplemente Negra No tiene holograma Pero Se ve Muy bonita Son delgaritas Y no vayan a comprar Las gruesas Me los vuelvo a repetir Porque se ven horribles Y estas están Bien bonitas Miren esto Este también tiene Un holograma En verde Y bueno Ahorita les voy a mostrar Una chica Que trae ya Las extensiones puestas Se pueden planchar Se pueden ondular Y no se te van a deformar Es más Este Ahorita que nos expliquen Bien Cuanto dura Y A ver Todos los datos Aquí ahorita Que nos los den ¿Cuanto miden? ¿No sabes? Miden unas 18 pulgadas 40 centímetros ¿Como 40 centímetros? 35 centímetros Ah ok Y se colocan ahorita Yo creo que depende El largo del cabello ¿Verdad? O pues si es muy largo El cabello Quedarían muy cortitas Quedarían cortitas ¿Sí? Lo que se distingue Son los destellos Sí Lo que llama la atención Lo que llama la atención ¿Y tú como te llamas? Yo Toño Invítalos a que vengan A conocer tu tienda Toño Por favor Ah pues Los invito a que vengan A conocer la tienda Miren Toda la variedad Que tenemos Y La ventaja Aquí es de que Pues también Se las ponemos ¿No? Así Ahora sí que Vender Y ya puesta También Entonces pues Los invito a que vengan Ok Muchas gracias Miren amigos Así se ven las extensiones Aquí Katia Nos está modelando Ella se puso este color Que se ven como Un poquito naranjositas Están bien bonitas Vean Vean Están súper bonitas Aquí Katia Te va a atender Es muy amable Katia Salúdalos E invítalos A que te vengan A ver Cuando gustes amigo Aquí se te aplica Y se te ofrece También lo que es El alaciado Para que veas La calidad del producto Ok Te agradezco Katia Se te ven bien bonitas De nada Y vean ese brillo Yo creo que si se ponen más Se verían más abundantes Y más bonitas De hecho también Lo que es Como te comentaba Es un material Que puedes también Alaciar Ok Vamos a ver Cómo se alaciar Katia Miren Y no les pasa nada ¿Cuánto duran A este aplicado Las extensiones? Más o menos Te van durando Como un mes Aproximadamente Ya que va Literalmente A tu cabello Pegada Viene amarrada Entonces Si quieras O no El crecimiento El lavado Lo que es Con el shampoo Y todo eso Se nos va Como que resbalando Ya vimos que ya la planché No le pasó nada No se hizo chicharrón Ni nada Quedaron completas Íntegras Ajá Por decir Igualmente Si la quieres ondular Vamos a ver Si se ondulan Chicas Siempre que las vayan Siempre que las vayan a planchar O ondular Una temperatura Baja Ok Temperatura baja Porque si no Hasta nuestro mismo cabello Lo andamos quemando No solamente la extensión Perjudicamos hasta el cabello Y vean Ay Quedó súper bonito Vean Quedó bien chinita También la extensión O sea No quedó lásia Vean Si Aquí quedó Ahí está Vean Ahí está Ahí se ve Está chinita Y está perdidita Ahí un poquito Entre el cabellito Pero Aquí está Si queda el ondulado Vean Ahí se ve perfectamente bien Ya vieron Que como rizado O alaciado Quedan perfectamente bien No hay desgaste ¿Verdad? No va perdiendo el color Conforme el lavado No Nada de eso Se mantiene el color Y se mantiene el brillo Completamente Si Entonces el cuidado El lavado diario El shampoo Lavado diario Obviamente Cuando tallemos la cabeza Donde van a ir puestas No tallar bruscamente No masajear Ajá Evitar lo que es Ahí tallar Un poquito así Como los cop Ahora sí Que un pequeño masaje Y al peinar También no cepilla No desde la raíz De donde están aplicadas Ajá Un poquito abajo Si tenemos nudos Lo que es en nuestro cabellito En la parte de abajo Agarrar lo que es el cabellito Y cepillarlo Para no jalar la extensión Y que no jure más tiempo Y pones todo tipo de extensiones También aquí ¿Verdad? También te aplico todo tipo de extensiones Cortinas Ya sean con clip O con grab Ok Ya vieron chicas Aquí así que anímense Y aquí nos van a estar esperando En el color Para los que tengan dudas De cómo se retiran También Aquí Katia nos va a explicar Cómo se retiran Después de tu aplicación Después de la aplicación Si quieres ya retirarlas Y ya no las quieres lucir Cuando te bañas Te echa lo que es Tantito acondicionador En la parte donde se hizo el nudo Donde va la extensión Empiezas lo que es A masajear Y lo único que vas a hacer Va a ser jalar La pura tira Y ahí se va la tirita Y ahí se le retira Y ya nada mas cepillamos bien Para quitar el nudito Que quedó Donde lo habíamos puesto Ah ok Sin necesidad de cortar el cabello Sin necesidad de cortar O cruzar Y que vayas a tener Pérdida de cabello Ahí los calvos Ahí evitarlos Ok Bueno pues muchas gracias Katia Y miren amigos Para que ustedes aprendan A hacer el nudito Que vamos a hacer Con las extensiones Vamos a doblar la extensión A la mitad Y de esta forma Vamos a hacerlo Yo lo estoy haciendo Con un pedacito De rafia Para que sea más visible Para que haga el nudo Ya que este ese nudito Por ahí Por ahí vamos a pasar El mechoncito Y vamos a jalar Ahorita les voy a mostrar Como lo vamos a hacer Pero repite el video Cuantas veces sea necesario Para que aprendas A hacer el nudito Y bueno Aquí yo agarre Lo que es La extensión Que es muy muy delgadita Si no te sale ese nudito Pues aquí te muestro Otro Para que aprendas A aplicártelas Tú misma Bueno Partimos la extensión A la mitad Agarramos estas dos puntitas Y las pasamos Por el medio Sin soltar El hoyito Que queda Del nudo Jalamos Y miren Ahí queda Ese nudito Ese hoyito Que es por ahí Donde vamos a meter El cabello Partes tu cabello En la forma Que te lo vayas O te guste Acomodarte el cabello O por Te las pones Por encima O en toda la cabeza Esa ya es tu decisión Y bueno Aquí tomamos Un pedacito de cabello Ya le había aplicado Unas porque estaba Practicando Y bueno Agarramos algunos cabellitos Metemos por ese nudito El mechon Ahí está Y jalamos Lo que es La extensión Miren solita Se va deslizando Hacia abajo Alguien me auxilio A ponerle Ahí el dedo Y vamos a hacer Dos nudos Con el cabello Y con la extensión Vamos a amarrar Si Así como lo oyen Vamos a amarrar No pasa nada Agarran algunos Cuantos cabellitos Y se va a deslizar Después Así como nos explicó Este La chica De la tienda Para quitarlas De hecho A mi no me salieron Algunas Y me fue fácil Volverlas a retirar De hecho Había una Que me quedó Bien apretada A mi me dolía Y la cortamos Con un corta uñas Y sin problema No me quedé Sin cabello Ni me quedé pelona Aquí yo nada más Les hice la muestra Para que ustedes vean Cómo se pueden aplicar Ustedes mismas Las extensiones O pues les digo Si por falta de tiempo O de paciencia Pues ya tú Este puedes ir A la tienda A aplicártelas Aparte que si tú vas Y mencionas Que viste este video Conmigo Y que vas Por tus extensiones Te van a hacer Un descuento Y me parece Que es del 5% Y también A los mayoristas También les darán Un Obviamente Un descuento Más grande Y miren chicas Aquí están Mis extensiones Yo elegí Las del tono Cobrizo Las primeritas Que les mostré En el video Me gustaron bastante Y miren Que bonitas Se ven Brillan Súper bonito Las amé Me encantaron Las recomiendo Y no olvides Decirles Que las viste conmigo Para que te hagan Tu descuento Y bueno amigos Yo ya me despido De ustedes Espero que este video Les haya sido Muy útil Yo me voy a poner También mis extensiones Y ahorita Les voy a mostrar Cómo se ven Y bueno Vean los modelos Que hay Aquí los atienden Con mucho gusto Y en la caja De información No olvides abrirla Por si te dejo Alguna promoción Nos vemos Bye